La verdad contentos de estar de vuelta en Escuagro, tal cual decías, nos vinimos con muchos fierros, con una buena oferta financiera también, porque sabemos que en este momento es importante aportar buenas herramientas financieras y también, como decías, soluciones a todos los niveles, con los drones agrícolas DJI, con los tractores japoneses Kubota, con las cargadoras SLG y bueno, obviamente toda la línea de equipos Acron para cosecha y post cosecha, fertilización orgánica y manejo de forrajes. Nosotros como empresa de maquinaria agrícola tenemos la obligación de brindarles al productor facilidades, no solamente con equipos que sean útiles para su labor, sino también, como te decía antes, con herramientas financieras que le permitan adquirir estos equipos. Además de los créditos con entidades bancarias, públicas y privadas, Acron tiene comercialización directa de fábrica y financiación directa de fábrica y eso la verdad es que nos está haciendo traccionar muy buenos negocios. En este momento estamos con Click Granos, que es la empresa de Acron orientada a lo que es canje cereal. En este caso, también presentándolo no solamente de bienes, sino también de servicios vinculados al agro, con canje cereal disponible y futuro. Actualmente con posición a soja mayo 2025, es una propuesta muy interesante, con la cual estamos cerrando muchos negocios aquí en Expo Agro. Además, bueno, lo que son las tolvas autodescargables Grand Max, en este momento con 18 cheques y el resto de los implementos con 15 cheques. Cada uno de los equipos Acron, cada uno de los tractores Kubota, cada uno de los drones DJI, de las palas cargadoras, cuentan no solamente con el respaldo a nivel financiero, sino también en lo que refiere a postventa, que sabemos que es muy importante. Repuesto Servicio Técnico también está con el respaldo de Acron. Bueno, empezó como una idea, tuvimos algunas reuniones, nos pusimos muy rápidamente de acuerdo en cómo encarar este proyecto, por eso estamos presentando ya Click Grano como una alianza estratégica entre Acron y Roagro. ¿Para qué? Para poder ofrecer productos y servicios fuera de lo que era de Acron, ya para toda la industria de maquinaria agrícola y de servicios, que lo puedan comprar el productor con canje de granos. No solo disponibles, sino también tener la alternativa de poder financiarlo. Hoy estamos hasta soja mayo de 2025, en distintas posiciones de trigo, maíz y soja. Creo que esto nace por una alianza comercial entre Roagro y Acron. Eso hizo que entre la empresa comercial Guillermo, encontraran un nicho en el mercado y una posible solución a los clientes a la hora de una financiación, a la hora de la compra de una maquinaria, que hoy en el mercado no se veía mucho. Creo que la herramienta principal es la solución, la facilidad, la agilidad y uno de los beneficios que tiene Click Grano es que se hace todo de forma digital, algo que también hoy el productor lo está necesitando. Desde Click Grano lo que hacemos, estamos intermediados entre el cliente y el comercio. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, una maquinaria que tiene un valor estimado, con la plataforma nuestra se le ingresa un valor a esa maquinaria y la plataforma te va lleveando, te va guiando hacia poder elegir distintas posiciones futuras, sea soja, trigo, maíz. Y en base a eso el productor va viendo cuántas toneladas necesita para llegar a ese número final. Con esta herramienta ya tenemos una experiencia de más de 100.000 toneladas de canje de grano, así que estamos con muchas ganas de seguir dándole volumen, de que realmente estamos convencidos que es una solución tanto para el productor como para el comercio. Y con esta idea de hacerlo simple, ágil y seguro a todo el proceso del canje, como explicaba Ignacio en la plataforma de Click Grano, todo eso lo vamos a poder hacer de manera online. Los invitamos a que ingresen a clickgranos.com.ar para conocer en detalle toda la operatoria y estamos a disposición.